En Fe y Alegría promovemos el derecho a la educación y también promovemos el derecho laboral de las personas con discapacidad, porque creemos que las personas con discapacidad son sujetos que tienen potencialidades y pueden demostrar sus capacidades en un ambiente de trabajo. ¿Qué tal? Buen días. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿El trabajo? ¿Todo está? Mi papi era un minero, centro de Minamilune, que es en las faldas de Huayna Potosí. Me pasó mi accidente a mis 14 años. Terminando mi bachiller buscando trabajo, ubiqué a Fe y Alegría buscando un prótesis. A través de eso llegué a obtener un prótesis que uso hoy en día. Y eso ha sido la finalidad de venir a trabajar a Fe y Alegría. Tener el mundo igual que los otros, por ellos, por mí. Dentro de Fe y Alegría siempre he estado como autoridad de oficina en los bancos, en el movimiento económico. A mí se me hace más fácil contar con los 16 años trabajando en el centro de Fe y Alegría, movimiento nacional de Fe y Alegría. Nosotros como Fe y Alegría, si bien impulsamos estas experiencias de inclusión, creemos que responde a lo que establece nuestra normativa nacional en el cumplimiento del Decreto Supremo 29.608, que establece la obligatoriedad de contratación de las personas con discapacidad el 4% del personal. Entonces creemos que es muy importante que las empresas privadas y las públicas cumplan con esta normativa y que también se preparen, se creen las condiciones para recibir personas con discapacidad en sus empresas.